Me encanta cuando bailas con eso en ti Se loca doblemente y me pide seguir Con esa locura se trata en ti Yo te vi tan sexy y te complace Mueve sexy así, mueve sexy así Tan sexy que te quiero para mi DJ con esa música te lo que sea aquí Ella es una fiera y quiere ser Mueve sexy así Es que cantifarte pero sexy y perfecto Tienes movimiento silencio pero te rendiendo el tiempo Moviendo su cadera simulando una razón Avanzando a todos en el padre con su seducción Se mueve sexy, sexy, sexy Ella con su mini mini te deja de un mini mini Que bien le que está, no te llevas poco Aún me te imagino y vas a ti Me encanta cuando bailas con eso en ti Se loca doblemente y me pide seguir Con esa locura se trata en ti Yo te vi tan sexy y te complace Mueve sexy así, mueve sexy así Tan sexy que te quiero para mi DJ con esa música te lo que sea aquí Eres una fiera y quiere ser Mueve sexy así Te escuchaste, te paraste Digo loca, dicha te quedaste Es que cantifarte pero sí Tienes movimientos silencio pero te rendiendo el tiempo Moviendo su cadera simulando una razón Tapa tango, todos en el padre con su seducción Me encanta cuando bailas muy sexy así Te loca doblemente y me pide seguir Yo te sigo aquí, ti, oh yeah Me encanta cuando bailas con eso en ti Te loca doblemente y me pide seguir Con esa locura se trata en ti Yo te vi tan sexy y te complace Mueve sexy así, mueve sexy así Tan sexy que te quiero para mi DJ con esa música te lo que sea aquí Eres una fiera y quiere ser Mueve sexy así